Música Siempre juntitos, acarameladitos, es tan bello verlos cada vez que estamos en un evento ¿Cómo se sienten? ¿Cómo hacen para mantener siempre esa llama tan linda de la moda? Bueno, la verdad es que ella es brillante, es mi esposa, es mi vida y yo estoy enamorado de ella Llevo 17 años enamorado de ella y espero cumplir 17 años más Espero que me dé permiso de amarla 17 años más Cuéntame un poquitico sobre lo que va a pasar con ese personaje que viene Bueno, lo único que te puedo decir, porque me tienen bastante prohibido hablar del tema Es que se van a reír mucho, es un personaje muy divertido, se van a reír mucho Es un personaje que cada vez que sale siempre hay algo de risa, siempre hay algo de comedia El pelo se me va a frizar por la humedad Las gotas Las gotas de agua Es un personaje lleno de comicidad, lleno de cosas cómicas y creo que eso les va a gustar mucho La gente ama ver a Miguel haciendo comedia, la gente le fascina Los hombres les encanta a Miguel, uno piensa, las telenovelas son mucho de mujeres O de escenas muy eróticas, pero debo reconocer que mi marido arrasa en hombres Tiene como cierta característica, cierta cualidad de asimilarse con el hombre común De llegar a esas personas del común y corriente Y sobre todo esa capacidad que tiene él de hacer esos cambios tan constantes para sus personajes Cuéntame sobre la preparación para este personaje Este personaje, bueno, no ha sido fácil estar con el pelo y no cortárselo Y todo, no ha sido fácil Pero al final ella me lo cuidó, me cuidó mi pelo, me lo consintió Él viene a las alfombras de pelo suelto y yo la me lo cogí Y bueno, ¿qué viene para ti? A ver, cuéntanos, ¿qué hay por ahí en el tintero? ¿Has aprovechado las vacaciones? Dímelo a todos Feliz tomando clases de baile Estoy muy feliz volviendo a hacer eso Estoy con murados, con cosas, pero lo disfruto Y estar en la casa Nunca había tenido la posibilidad de estar en mi casa Descansando, como disfrutando lo que es una casa que realmente a veces no tiene tanto descanso Pero estoy muy contenta Bueno, un saludo para toda la gente de Terra, de verdad Mi nombre los bendiga Gracias por estar pendientes de nuestra vida, nuestra historia, de lo que hacemos De verdad, gracias